Bueno, pues sin más dilación quiero presentarles a mis invitados. Nos acompaña Anthony Verdugo, analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Mary Stahl, Lorenzo Gabriela, abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia, ¿qué les parece si recordamos lo que ha tenido que decir el fiscal Garland, Mary Garland, el fiscal general, sobre este asunto que, como les decía, pica y se extiende? El fiscal Lausch, junto a su equipo de fiscales y agentes de nuestro departamento, han llevado a cabo una investigación inicial con profesionalismo y rapidez, por lo que les estoy agradecido. Hoy firmé una orden nombrando a Robert Hurd como fiscal especial a cargo de este asunto. Hurd está autorizado a investigar si alguna persona o entidad violó la ley en relación con estos documentos encontrados. El fiscal especial no estará sujeto a la supervisión diaria de ningún funcionario del departamento de justicia, pero deberá cumplir con los reglamentos, procedimientos y políticas del departamento. Creo firmemente que nuestro departamento puede manejar todas las investigaciones con integridad, pero según las normas y las circunstancias extraordinarias, en este caso, se requiere la designación de un fiscal especial. Bueno, ustedes lo han escuchado, Anthony, hay otro dicho que dice, no escupas al cielo y más si tienes todas las papeletas para que te caiga de golpe en la cara. Lo que hemos visto con Biden, por encima de cualquier cosa, sin saber cuántos documentos hay, de qué versan esos documentos, en qué momento fueron sacados, lo que no cabe duda es que es un caso muy similar al de Donald Trump, que fue tratado, por sus propias palabras, y lo poníamos hace dos días aquí en este programa, en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, como un acto de irresponsabilidad que ponía en peligro la seguridad nacional. Estos documentos han sido encontrados, uno, en un centro público, en un despacho que nadie tiene ni la menor idea quién pasó por ahí, quién tuvo acceso a esos documentos, y ahora él se exime de lo que ha dicho diciendo que su corvette no está en la calle. O sea, que si la respuesta está de traca. Pobre excusa. Mira, Marían, muy incómoda esta situación para los demócratas y los aliados de ellos en la prensa liberal. Claro. Porque, vamos a ir a la cronología, el 2 de noviembre se encuentra, según las palabras de Merrick Garland, la noche del 4, dos días después de 48 horas, es cuando se entera, eso ya pasó dos días. El 14, él asigna un fiscal para una investigación preliminar, pero no independiente, un fiscal que trabaja directamente bajo él. Después, el 20 de diciembre se encuentran en la casa, en el garaje, al lado del corvette. Entonces, ¿qué pasa? Hasta, vamos a decir, el 10 de enero, que fue el lunes, más o menos, o el martes, es cuando nosotros nos enteramos. Más de dos meses que han pasado y no sabíamos nada. Y la primera pregunta que yo hago es, ¿qué es lo que sabían y cuándo lo sabían? Y ya sabemos. Y esto está lleno de huellas políticas. Y déjame decirte algo más. En esa cronología, en el momento en el que Garland, que ahora se quiere quitar el polvo de la solapa, diciendo, nosotros somos independientes, no somos ni mucho menos un departamento de justicia al servicio de Biden, por lo que pasó con la computadora de Hunter y esa investigación federal que está tan en cuestionamiento. En el momento en el que él anuncia en esa cronología un fiscal especial para el caso de Trump, que fue hace dos meses, él ya estaba en perfecta conciencia de lo que se había encontrado, porque Archivos Nacionales asegura que notifica al Departamento de Justicia en la madrugada del 2 de noviembre del hallazgo de los primeros documentos. Es decir, aquí, por mucho que tú te quieras quitar ahora el polvo, aquí hay gato encerrado. Bueno, seguro, sin duda. Y otra cosa, ¿por qué es que ahora es cuando pone un fiscal independiente? Ahora, después de más de dos meses, ¿por qué la prensa se enteró? ¿Por qué el pueblo americano se enteró? Porque si no es por esa razón... O porque los republicanos han tomado control de una cámara que ya ha prometido que va a iniciar investigaciones no solamente contra Biden, familia Biden, sino también del FBI y del propio Departamento de Justicia. Están completamente expuestos y ahora están tratando de tapar. A ver, documentos específicos que ya sabemos, no podemos especular, solamente decir lo que se ha encontrado. Los documentos encontrados en el centro PEN hasta el momento, sin entrar en los que se han encontrado en el día de hoy, algunos de ellos hablaban sobre Irán, otros estaban hablando sobre el Reino Unido, otros estaban hablando sobre Ucrania. Yo me imagino que la responsabilidad que tiene este fiscal en este momento, este fiscal especial, es determinar no solamente el delito de haber sacado estos documentos, sino si se violaba esa acta de espionaje que tanto achacaron a Donald Trump, si había intención o no. Yo personalmente no creo que la hubiera de hacer daño a Estados Unidos, pero quizás sí lo había, si hubiera algún documento que tenía que ver con la investigación de Hunter Biden, puesto que eran de Ucrania, y si se referían a Burisma. Ahí me imagino que habría algo especial, habría cargos quizás especiales. Obstrucción de justicia. Indiscutiblemente, depende, mira, hay un término legal que se llama recepza, recepza dice que la cosa habla por sí mismo, y esto habla por sí mismo. Lo que él hizo no tiene perdón, tanto si Trump tenía culpa, lo tiene el presidente actual, de llevar documentos que no tenían que estar en su persona. Así que la cosa habla por sí mismo. Pero el razonamiento, el por qué él tenía esos documentos, tiene mucho que ver con el delito, ¿no? ¿Cuál era el razonamiento que él mantuvo esos documentos y lo tenía en su casa, al lado de su corbete? Y todo esto me parece, acabo de mencionar algo sobre la Cámara de Representantes ahora siendo republicano. Me recuerda a mis hijos, ¿no? Mis hijos a veces descubro que, o ven que voy a descubrir que hicieron algo, que cogieron algún dinero mío, una cosa mía, ¿no? Y de pronto, antes que yo me entere, porque saben que me voy a enterar, me dicen, oh, papá, hice esto. Ah, lo hiciste porque sabía que te iba a descubrir, ¿no? Y eso es lo que creo que está pasando aquí. La Cámara de Representantes tiene todas las armas en estos momentos, el Partido Republicano, para investigar y sabían que esto iba a suceder. Entonces, antes de empezar esa investigación por parte de la Cámara de Representantes, están empezando la investigación ellos mismos. Así que puede que haya gasto encerrado, como acabo de mencionar. Bueno, de todas formas, lo que sí está a la vista, y ustedes mismos lo pueden juzgar, es que los medios liberales y todos aquellos que tienen la agenda, esa agenda que se predispone a cualquier cosa, en el día de hoy están volviendo a tratar de tapar la noticia. Y uno se pregunta, entonces, ¿la predisposición de inocencia que tiene que regir en este país hasta que se ha demostrado lo contrario, que se convirtió en una caza de brujas en el caso de Donald Trump, ¿no va a aplicar ahora de la misma manera hacia el expresidente? ¿No vamos a ver al FBI entrar en el resto de las residencias, incluyendo la Casa Blanca, y estar estorbando y metiendo la mano en las gavetas de la primera dama o entre las pipas de Hunter? Miren, yo escuchaba en el día de hoy a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y de verdad que les puedo asegurar que si de por sí te dan ganas de llorar, hoy te daban ganas de llorar, pero a moco tendido, perdónenme la expresión, porque era una negación absoluta de la realidad, en la que tú dices, bueno, ¿en qué momento estamos viviendo y hasta qué punto piensan que las personas que nos ven son realmente bobas? El tratamiento que se está dando a esta noticia es absolutamente diferente. Sin duda, sin duda, es una doble moral, y están tratando de justificar lo injustificable, y lo han coido con la mano en la masa, porque tanto que juzgaron, tanto que señalaron, tanto que nos dieron discursos a nosotros de la ley, de la constitución, de la integridad, de la credibilidad, ahora ellos mismos la están sufriendo. Yo creo que esta es una oportunidad, pero no lo quiero decir de esa manera tanto como es el momento que el Partido Republicano, si quiere hacer una investigación, más que nada tiene que concentrarse en estos documentos clasificados, porque aquí está jugando no solamente el delito probable, pero también la seguridad nacional del país. Claro. Y cómo nuestros aliados internacionales ven lo que se está jugando ahora. Ahí es donde yo creo que hay que preocuparse. De momento el centro PEN en Washington, él estuvo en ese despacho ocupándolo los tres años que no tuvo un cargo activo. Esos documentos pudieron estar al acceso de cualquiera, está simplemente en las cuadras de la embajada de China. Quiero decir, no es por ser mal pensado, pero si usted está juzgando que en un domicilio privado como Marolago, todos esos cuestionamientos se pusieron sobre la mesa, imagínese usted que está en casa, en un garaje de una de las residencias al lado de un Corvette, o por ejemplo en un centro donde puede pasar cualquiera. Sí. En los mejores de los casos es negligencia, ¿no? Es un delito de se me olvidó que me lo había llevado, ¿no? Y en los peores de los casos es lo hice a Drede, lo hice para proteger quizás los intereses de mi familia, proteger a mi hijo, ¿no? Se sabe que la investigación de Hunter Biden sigue, y se pide y se extiende, y se sabe que él se reunió con personas en la China durante tiempo cuando su papá era presidente, se sabe que él utilizó documentos y obtuvo documentos de Ucrania, así que... Y que ese big guy está señalado en varios documentos, y que una espía, que ha sido probada a ser una espía china, estaba dentro de la Casa Blanca, la habían metido dentro de la Casa Blanca, y era la persona que estaba incentivando precisamente al vicepresidente de aquel momento a que en algún momento se presentara la presidencia de este país. Es decir, hay muchos factores que son extremadamente cuestionables. No, definitivamente, y creo que este momento es preocupante y es triste, ¿no? Porque si es cierto que hay algo ahí, entonces no estamos hablando solamente de la presidencia, pero estamos hablando de la institución de la presidencia de los Estados Unidos, no de un partido, pero si no de este país y una institución tan importante como esa es la posición ejecutiva. Así que ojalá fuera solamente negligencia, ¿no? Y que seguramente eso fue lo mismo que sucedió durante los documentos que he encontrado en Trump. Simplemente me lo llevé sin querer. Ahora, lo que yo estaba diciendo antes de irnos a la pausa es una realidad que todos nos cuestionamos. O sea, independientemente, como digo, de lo que contengan esos documentos y lo que al final estas investigaciones independientes puedan demostrar, los hechos son muy similares y además están apareciendo cada vez más. Porque cuando trata de justificar sus defensores a ultranza, tratan de decir, no, es que los documentos encontrados a Trump fueron muchos, los de Biden han sido poquitos, mira por dónde aparece un segundo paquete y ahora aparece un tercer paquete y no sabemos hasta dónde van a seguir apareciendo paquetes. Pero el FBI no ha tenido que intervenir en sus residencias, no ha tenido, hasta el momento no lo sabemos, no ha tenido que entrar en los cajones de la primera dama, no ha tenido que entrar en la habitación de Hunter Biden. Quiero decir, no ha habido fotografías de los archivos como se hicieron públicas a la prensa el primer día, ni siquiera del garaje donde ha sido encontrado. No, sin duda, mira, yo creo que la credibilidad de la Casa Blanca, de este gobierno y de esta presidencia está en tela de juicio. No sé si no hemos dado cuenta, pero en estos momentos el presidente actual de los Estados Unidos está bajo investigación. No estamos hablando ni de un expresidente, estamos hablando del presidente incumbente en estos momentos de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, está bajo investigación. Y eso tiene que ser alarmante para todos, republicanos, demócratas, independientes. Porque esto traza más que lo que es la política y lo que es el partidismo. Esto es lo que es la identidad y el carácter de la nación que está bajo amenaza. Ya han dicho una excusa muy, muy mala, yo creo. Creo que fue el presidente que dijo que it was a mistake, que era un error. Vaya, cuando los defensores del presidente Trump dijeron eso, vaya, se le burlaron. Y yo creo que eventualmente, yo espero que haya suficientemente presión política sobre el FBI para que vaya, investigue la casa, que entren y que busquen, porque la realidad es que esto está dañándonos a todos. Bueno, incluso Maggie Haberman, que fue quien entrevistó al presidente Trump y que se adujo el tema de la mudanza, que se habían llevado por equivocación, fue criticada hasta la saciedad porque supuestamente había creído en algo que le había dicho Donald Trump. Y yo me pregunto, todas estas barbaridades que estamos escuchando en el día de hoy, no los silencios cómplices, sino los que están tratando de argumentar algo. Entonces ahí es que no pasa nada. Porque otra de las cosas que hay es, como digo, la actuación del FBI. El Departamento de Justicia, ya Garland, se está tratando de sacudir la manga. El FBI todavía no hemos visto cuál va a ser su actividad y su actuación en este caso. Pero me imagino que tendrían que hacer lo mismo que hicieron con el expresidente Donald Trump. Ahora, esto por encima de cualquier cosa pone en tela de juicio otra. Y es que, ok, yo me he llevado estos documentos por error, pero ¿qué control tiene realmente el archivo nacional sobre esos documentos que puede tener el presidente Clinton, que puede tener el presidente Bush, que puede tener cualquier presidente? ¿No sería un momento perfecto para cambiar esos reglamentos y tener un mayor control para esos documentos que pueden perjudicar la seguridad nacional? Yo creo que sí. Yo creo que esto fue algo que quizás alguien en el Partido Demócrata pensó, mira, vamos a atrapar a Trump y buscar los documentos. Estoy seguro que tiene documentos, ¿no? Y es un delito. Y no vieron que, como se dice un poquito vulgarmente, el tiro se la salió por la culata, ¿no? En el sentido que, bueno, Biden también cuando era vicepresidente tomó documentos y quizás George W. tiene documentos, el expresidente y Clinton y Carter y quién sabe quién más. Así que es un momento para ver cómo eso se está supervisando, esos documentos, y censurarse que esos documentos no caigan, y no porque van a caer en manos de estos expresidentes. Estos expresidentes no van a hacer algo malo que dañe a este país, no lo creo, definitivamente. Pero otras personas que quizás están cerca de ellos, que puedan utilizar estos documentos y perjudicar la seguridad nacional. Claro, pero yo sí estoy segura que no lo van a vender como si fueran espías, los secretos de Estado. Pero de alguna manera, si existen esas documentaciones, esos documentos que estuvieran involucrados en las negociaciones y las consultorías que hizo Hunter Biden con esa supuesta participación del entonces vicepresidente Joe Biden, de alguna manera también podrían poner en tela de juicio algunas de las cosas que se hicieron y sobre todo el motivo de por qué las ha querido ocultar al ojo público. Ahora, en el día de hoy, dentro de esta ola de especulaciones que ha habido enormes de por qué se ha hecho público justo hoy, o en esta semana, en la que hablábamos del control de los republicanos, de la Cámara, etc., ha habido otra versión que yo le quiero preguntar a Anthony. Y es que pudieron ser incluso los propios demócratas en un momento en el que él iba a hacer el anuncio para postularse de nuevo a las elecciones del 2024. Hay un ala del Partido Demócrata que sabemos que no apoyaría al actual presidente porque piensan que hacerlo sería perder esas elecciones. Quiero decir, a mí no me pregunte, mi opinión es totalmente contraria, pero dentro de lo que hemos escuchado en el día de hoy, había quien opinaba también que eso podría haber venido incluso por parte de los propios demócratas. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es interesante, no tenemos evidencia, por supuesto, pero es interesante porque lo taparon por más de dos meses y el presidente Biden ha declarado que pronto y pronto en los primeros... Sí, en este primer mes del año que iba a ser el anuncio. Veremos a ver lo que pasa ahí. La realidad es que yo creo que esta administración es capaz de cualquier cosa y una de las cosas que a mí no me sorprendería es que si crean otra crisis para desviar la atención del pueblo americano sobre esto. Entonces es una semana muy mala para esta administración y que no sorprenda que salgan con algo la semana que viene, quizás teniendo que ver con la investigación de Trump, ojo, oído, para desviar la atención de Biden. Lo que no cabe duda es que va a cambiar las reglas del juego completamente, porque si ellos insisten en perseguir de la forma que lo estaban haciendo a Trump en esa caza de brujas, tienen al brujo mayor a la derecha. Pues reflexiones, a ver si es que podemos sacar alguna en este momento. Creo que esto es un momento bien interesante para el país, un momento donde de nuevo han acusado al expresidente y esas acusaciones le están cayendo al presidente actual. Un momento de reflexionar cómo esos documentos se están manteniendo y también de la manera que estamos tratando a los exmandatarios de este país. A mí me parece una reflexión brillante. Es la figura, además, como yo decía, del presidente. No es solamente Joe Biden como Joe Biden o Trump como Trump. Estamos hablando de la presidencia de este país. Yo creo que el Partido Republicano en estos momentos tiene la mayoría en la Cámara de Representantes. Tiene que iniciar investigaciones. ¿Por qué? Muy simple. Porque por dos meses no se dijo nada al pueblo americano. Y se ocultaron los últimos dos meses. Ellos saben mucho más y tienen mucha más información que están dispuestos a tapar ahora al pueblo americano. Y ahí es donde está la responsabilidad del Partido Republicano, en la Cámara Baja, de iniciar a ver lo que está pasando de verdad para poder tener a estas personas, hacerlos responsables. No solamente el presidente, pero el Departamento de Justicia tienen que traer testigos del Departamento de Justicia, la Fiscalía, para que testifiquen por qué taparon y qué más saben que nosotros todavía no sabemos. Efectivamente. Y por eso va a ser muy interesante quizás esos comités de investigación que ya se están anunciando en el Congreso para el FBI, como decíamos, para el Departamento de Justicia y no solamente para Hunter Biden, sino para la familia Biden en completo. Yo creo que ahí vamos a ser capaces de poder conocer un poquito más. Pero estamos en un momento muy delicado en el que yo creo que por encima, como nos estaba comentando Lorenzo, de juzgar la figura de Biden, lo que se ha puesto en entredicho ante los ojos del mundo es la presidencia de este país. Los medios de comunicación son entes independientes, autónomos, pero tenemos que ver cuál es la actitud que va a tomar ese Departamento de Justicia, ese FBI, y sobre todo los legisladores que al final del día representan también la opinión de los votantes de esta nación.